Bueno parceros bienvenidos a mi canal de pollito jason y de verdad muy contento porque ya tenemos los 200 suscriptores y señores ya completamos 200 que bien muchachos de verdad muy contento y me alegra de verdad muchísimas gracias por confiar en mi y de verdad yo hago esto de todo corazón para facilitarle la vida a ustedes en estas plantillas y en estos desafíos y para las personas nuevas bienvenidos muchachos bienvenidos a este canal de pollito jason y no olviden darle un me gusta a estos vídeos y no olviden dar su comentario si les ha parecido muy chévere si les ha gustado si les salieron jugadores buenos no olviden hacer su comentario en los vídeos y bueno seguimos con gira costa del pacífico si señores seguimos con gira costa del pacífico y ya tenemos en nuestro canal australia chile y japón si señores ya tenemos estas tres plantillas y bueno recuerden que para este desafío de gira costa del pacífico se necesitan 8200 monedas muchachos y nos van a dar un pack de jugadores premium si señores el premium electrón y bueno para esta plantilla y señores para esta plantilla solamente se necesitan 1900 monedas muchachos no es nada más son muy pocas monedas la verdad estas plantillitas son bueno estas plantillas son muy económicas la verdad hice todo lo posible para que no les no les costará tanto sus jugadores y fueran bien baratos y bueno vamos con corea del sur si señores dice intercambia una mezcla que incluya jugadores de corea del sur si señores para esta plantilla nos van a dar un pack de jugadores si señor un pack de jugadores excelente bueno vamos a ver que nos van a dar con esta fabulosa plantilla que la verdad fue un poco difícil porque maldita sea pero bueno no importa lo importante es que ya tenemos esta plantilla y bueno vámonos con nuestro primer objetivo si señor nuestro primer objetivo dice jugadores corea del sur mínimo 6 bueno muchachos acá tenemos corea del sur tenemos un defensa defensa tenemos 2 3 4 5 y 6 muchachos acá completaríamos nuestro primer objetivo que son jugadores de corea del sur mínimo 6 vamos con el segundo objetivo que dice nacionalidades mínimo 3 bueno muchachos tenemos a corea del sur corea del sur corea del sur corea del sur tenemos corea del sur corea del sur bueno acá completaríamos nuestro segundo objetivo que son nacionalidades mínimo 3 tenemos grecia tenemos españa tenemos argentina y tenemos corea del sur aquí completaríamos nos tendríamos cuatro nacionalidades exactamente y nos piden solamente mínimo 3 vamos con nuestro tercer objetivo que es calificación global del equipo mínimo 68 maldita sea sufrir con esta calificación en serio que sí y con la química también muchachos sufrí mucho sufrir mucho con esta química pero bueno no importa vamos con la calificación la pueden ver en la parte superior derecha de ustedes muchachos la calificación fue el 68 bueno fue el 68 casi que no la completo pero bueno lo importante fue que ya la tengo ya la tienen muchachos solamente es que compren estos jugadores y ya no es nada más muchachos compren estos jugadores los ubiquen en su plantilla y no es nada más y eso es todo muchachos me gusta facilitarle la vida a ustedes me gusta que no se complique en la vida como yo me complico haciendo estas plantillas y para eso hago para eso hago esto subir estos vídeos para que ustedes se faciliten haciendo estas plantillas y bueno vámonos con el cuarto objetivo que dice química el equipo mínimo 90 la verdad la química fue un poco complicada porque no sabía qué poner acá en defensa central y pues con este argentino también tuve problemas les voy a dar una recomendación con estos dos jugadores estos dos jugadores tienen un club diferente o sea tienen ahí ellos pertenecen a dos clubes y los clubes diferentes compren los que están en esa plantilla la verdad yo nada dicho yo tuve problemas con estos dos estén muy pendientes de estos dos jugadores muchachos de estos dos estos dos jugadores son los que ustedes necesitan y no olviden comprarlos tal y como están en esta plantilla tal y como están ahí y bueno vámonos con bueno la química puede 90 ahí estoy diciendo que fue un poco complicado por estos dos jugadores porque la verdad casi no los encuentro pero bueno lo importante es que ya está y vámonos con el quinto y último objetivo que dice el número de jugadores en la plantilla 11 bueno acá ya tenemos los 11 jugadores muchachos ahora cumpliríamos nuestro último objetivo que son los 11 jugadores y señores y bueno vámonos con lo que a nosotros nos interesa sí señores los nombres de los jugadores y tenemos acá un jugador de grecia que es un portero se llama marcos bellidis y fue comprado por 150 monedas y es un arquero de grecia sí señores vámonos con un defensa derecho se llama es un corea del sur sí señor corea del sur se llama tae hill lee y fue comprado por 150 moneditas un defensa vámonos con otro defensa se llama seul chan lee y fue comprado por 150 monedas un jugador de corea del sur vámonos con un español se llama jose crespo y fue comprado por 150 monedas y fue comprado por 150 monedas un jugador de grecia nos vamos con un coreano del sur medio campo se llama jon wuk king y fue comprado por 150 monedas y fue comprado por 200 monedas un jugador de corea del sur vamos con otro medio campo se llama chan hi han y fue comprado por 150 monedas un jugador de corea del sur medio campo vámonos con un medio campo izquierdo de grecia se llama nikos corovesis y fue comprado por 150 monedas nos vamos con los delanteros muchachos recuerden que para el objetivo de la calificación tienen que tener muy en cuenta estos dos jugadores compren los iguales muchachos no los van a comprar con diferente club si no van a tener inconvenientes con la calificación o con la química vámonos con este delantero se llama y geón sang y fue comprado por 200 monedas vámonos con este argentino se llama facundo pereira y fue comprado por 800 monedas la verdad este man si estuvo muy caro muchachos carísimo carísimo pero bueno no importa lo importante es que ya tenemos los jugadores ya tenemos nuestra plantilla así señores ya la tenemos y los objetivos ya los tenemos completados y recuerden muchachos para las personas nuevas no olviden suscribirse a este canal y para las personas que ya están de verdad muchísimas gracias por confiar en mí de verdad esto lo hago de todo corazón me encanta hacer estas plantillas para que ustedes se faciliten la vida y no se compliquen no se compliquen solamente es ubicar estos jugadores y ya no es nada más recuerden que pueden hacer cualquier comentario si te gustó esta plantilla si te pareció muy chévere no olviden darle ese me gusta y no olviden suscribirse muchachos y bueno vámonos vámonos a enviar esta plantilla ya que yo quiero mirar que nos dieron ojalá nos hayan dado algo muy bueno yo sé que sí y bueno vámonos vámonos a ver qué nos dieron muchachos vámonos vamos vámonos 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 yo sé que nos van a dar algo muy bueno y vamos a terminar este desafío sí señores terminamos este desafío muchachos yo espero que hayan sus casas lo hayan terminado y gira costa del pacífico completado sí señores si nos van a dar un pack de jugadores premio en electrum yo no se fue se fue esta plantilla ya hemos completado estas o bandita sea ya hemos completado hartas y bueno vámonos para los premios vámonos para nuestros premios a ver qué nos dieron dios mío yo sé que nos va a salir yo sé que allá en sus casas les va a salir algo muy bueno yo sé que sí yo confío en ustedes muchachos bueno vámonos con el pack con cual nos vamos muchachos nos compacte jugar es premio en electrum o pack de todos jugadores no no sé no sé unos con unos con el pacto jugadores vamos con el más pequeño como vamos muchachos vamos fuerza cruz en esos dedos algo tiene que salir algo bueno bueno nos salió un mcd 80 way bien muchachos este jugador es bueno de 80 es bueno para estas plantillas es un jugador muy bueno acá nos salieron más jugadores excelente muchachos bueno vamos a hacer una venta rápida recuerden que esta plantilla nos costó 1900 monedas y nos dieron un pack de todos jugadores bueno vamos a ver hacer una venta rápida ver cómo nos fue fue súper bien muchachos imagínense 1900 monedas y nos van y nos van a dar 1872 por todo esto si hacemos una venta rápida no perderíamos mucho de todos modos estos jugadores valen mucho más en el mercado muchachos pero bueno enviamos esto al club porque necesitamos abrir nuestro siguiente sobre sí señor vamos a abrir nuestro siguiente pack sí señor jugadores d jugadores premium electro miércoles muchachos yo sé que nos va a salir algo bueno yo sé que ya en sus casas vamos vamos muchachos crucen esos dedos y se fue esta vaina se fue se fue no vamos 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 fuerza muchachos algo bueno vamos vamos bueno un mc de 82 me encanta bueno muchachos no importa no salió algo muy bueno vamos a mirar a ver hagamos una venta rápida ver cómo nos fue uff excelente 3000 monedas muchachos imagínense 3000 monedas y toda la plantilla nos costó bueno todo el desafío nos costó 8200 monedas bueno ahí recuperamos más ahí recuperamos más de la mitad yo creo que sí y bueno no importa de todos estos jugadores en el mercado son un poco más costosos entonces los pueden vender más caros y eso ya depende cómo se encuentre el mercado enviamos esto al club y bueno muchachos hemos terminado y hemos completado nuestra gira costa del pacífico sí señores ya hemos terminado ir a costa del pacífico y de verdad muchísimas gracias por esos comentarios gracias por esos me gusta y de verdad para las personas nuevas no olviden suscribirse para que sigan recibiendo notificaciones de todo lo que yo voy a seguir subiendo sobre fifa 17 si señor les voy a seguir haciendo más plantillas y la idea es terminar la idea es terminar ya este estas plantillas de básicos y pues esa la idea muchachos y bueno recuerden muchachos no olviden hacer su comentario dale un me gusta y para las personas nuevas no olviden suscribirse y para los que ya están suscriptos en mi canal de verdad gracias amigos gracias gracias parceros muchísimas gracias por estar en este fabuloso canal de pollito jason y de verdad no los voy a defraudar muchachos porque yo hago esto de todo corazón en serio que sí y me alegra saber que les haya ayudado en todas estas plantillas y bueno muchachos ya saben que acá no se trabaja pero se goza chao parceros cuídense mucho gracias por estar en este fabuloso